Bueno, yo conozco a Jesús hace ya casi 23 años, me acuerdo claramente. Y después de haber compartido escenario con él, hemos tocado juntos, hemos mantenido una linda amistad todos estos años, decidí tomar clases con él. Y empecé el año pasado, durante la pandemia, y debo decir que el método de Jesús, el método de Jesús Parra, la academia virtual, una maravilla. Yo era escéptico de las clases virtuales, siendo pues a la antigua, y estaba no acostumbrado a tomar clases de manera presencial. Pero quedé gratamente sorprendido, siento que soy un mejor guitarrista hoy por hoy, desde ya casi el año que llevamos tocando juntos en clases. Y es un método basado en la práctica, lo cual es súper, súper útil, súper visionario. Y nada, un trabajo realmente espectacular hecho por Jesús, un trabajo valga la pena. Se los recomiendo a todos.